El Partido Popular está mal, está muy mal, pero está muy mal precisamente por la herencia de los solarios y las solallas. El Partido Popular, que lo ha tenido absolutamente todo en este país, que ha sido la formación con una mayoría absoluta nunca antes conocida, ni siquiera la de Felipe González, y es un Partido Popular que si hoy hay tres posibilidades, que era aquello que Fragán o quería, el Partido Popular o Alianza Popular lo era todo, no había nada ni a su derecha ni a su izquierda, porque lo había afogatizado todo, es decir, el Partido Popular de Mariano y Soraya dejan el escenario que hay ahora, que ya no hay un Partido Popular que sea el voto útil, ya hay tres alternativas, con lo cual, si el auténtico Partido Popular es el de Soraya, pues yo creo que casi que se creen como están con Casado. Un Casado que, por cierto, está resultando una auténtica decepción, pero una auténtica decepción porque él no se da cuenta y ha caído en las garras del solallismo. Pero él tiene un discurso valiente, hace dos semanas incluso se atrevió a hablar del aborto, claro, esa valentía, cada declaración que hace, Feijó le corrige, Feijó le corrige, y entonces él se acojona y vuelve a echar para atrás. Así en todo. Hoy se acaba la razón también en portada que el aborto no es un tema de debate, justo lo que el viernes pasado le habían pedido Sánchez a Inglésia, que el aborto se sacara fuera del debate. ¿Por qué hay que sacarlo del debate? Porque lo ha dicho la izquierda y Casado lo más preocupante es que dice que lo saca del debate no porque lo haya dicho la izquierda, sino porque dentro de su partido hay distintas sensibilidades. Eso es lo que me preocupa. Bueno, la izquierda te manda a la agenda, pero es que es tu partido el que te dice que de eso no se habla. Con lo cual, el efecto Casado se ha venido deshinchando, pero lo que tiene en frente Casado es bastante peor, porque si el Partido Popular hoy está como está, que es un auténtico desastre, es por Solaria Sánchez y Santa María, que se sigue pensando que tiene ese poder onímodo que ha ocupado, porque yo creo que es un vicio que tienen estos que han tocado mucho poder y que se han sentido como si España fuera a su finca o su cortijo. Y Solaria es eso.